Las redes sociales estanquearden tras la publicación de unas fotos en la cuenta de Instagram de Despierta América, Univision, que muestran a Ángela Aguilar con un nuevo tatuaje. En la imagen, la cantante de 20 años aparece sonriente y recostada, mostrando su mano izquierda donde luce un tatuaje con las iniciales CEN. De inmediato, los rumores de que las iniciales corresponden a las de su actual pareja, Christian Nodal, se dispararon. Los cibernautas no han tardado en expresar sus opiniones, algunos criticando la decisión de la cantante mientras que otros la defienden. Y Nodal con su mejor tatuaje de Belinda viéndola fijamente en qué error, debió esperar más para eso, para luego borrárselo, ella puede hacer lo que quiera, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social. Hasta el momento ni la intérprete de Gotita Sález, ni el artista mexicano de 25 años han comentado sobre el significado del tatuaje. Sin embargo, las fotos han generado un gran revuelo y han convertido a la cantante en tendencia en las redes sociales. Sin duda, la confirmación del romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal está en boca de todos. Cada día surgen más especulaciones alrededor de la reciente pareja, especialmente porque se sabía que el cantante mantenía una relación con Kazoo, la madre de su hija Inti. Pese a todo, los tortolitos ya no ocultan su amor y lo presumen a los cuatro vientos.